27 años de cantonización celebró Arajuno, lugar ubicado en la provincia de Pastaza. A la sesión solemne fueron invitadas las autoridades de Napo, en donde unieron fuerzas y se comprometieron entre cantones y provincias para combatir con proyectos en beneficio del pueblo. Además, reconocieron la ardua labor de sus mandatarios. Y decirles que somos un pueblo unido, un pueblo amigo de ustedes. El cantón Tena colinda con el cantón Arajuno y mucha gente de Tena viene a Arajuno y mucha gente de Arajuno va a Tena. Así que somos hermanos, somos vecinos y somos compañeros de lucha, compañeras y compañeros. ¡Felices fiestas y adelante Arajuno! ¡Adelante Tena! En esta provincia, la presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, Guadalupe Llori, informó que a los GATS provinciales y parroquiales se les retiró cierto porcentaje de los recursos. Y considerando de que debemos facilitar, debemos entregar los recursos que tiene la CTA para toda la región amazonista. Por eso hemos creído que tenemos que quitarle ese 20% a las prefecturas de contraparte. Igualmente a las juntas parroquiales tenían ese 10% que ahora queda totalmente eliminado. Y de esa manera ya, en realidad, todos los gobiernos locales puedan hacer todas esas obras que requieren y necesitan todas y cada uno de los gobiernos locales. El alcalde de Arajuno agradeció la presencia de las autoridades de Napo y de gobierno. De igual manera recalcó el compromiso con los pueblos y las nacionalidades de su cantón. Asimismo solicitó atender el asfalto que tiene como destino al nuevo puente que en los próximos días empezará la construcción y que está en la troncala amazónica. Necesitamos firmar un convenio de ser posible interinstitucional para poder ya conectar con el puente que se va a construir y tener esa vía de primer orden. Y que, por último, si construimos este puente será la troncala amazónica, que próximamente visitarán muchos turistas acá en nuestro cantón Arajuno. Con danzas y actividades que representan la cultura y las tradiciones de Arajuno, se despidieron las festividades por los 27 años de cantonización. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias del Día.